Hola, en este vídeo les comparto cómo usar el programa VLC Media Player para grabar la pantalla de la computadora, que aparezca en la imagen el cursor del ratón o mouse y también les explicaré cómo capturar el audio del vídeo que queremos realizar. Y comento lo del audio ya que el programa VLC no graba el audio al momento de hacer la captura de pantalla si tenemos el sistema operativo Windows. Tal vez en otros sistemas si permita la captura del audio, pero para los que usamos Windows esto no es así. Lo bueno es que existen alternativas para capturar el audio, cada una con diferentes características o acciones que hay que realizar para obtenerlo. En este vídeo desde mi punto de vista les comparto una opción que es muy práctica, no hay que descargar programas y es con una aplicación que ya viene preinstalada en Windows 10. Lo primero que hay que hacer es descargar VLC Media Player. Si aún no lo tienes, este es un programa gratuito y la descarga se puede realizar ingresando a la página oficial. Les dejo el link de descarga en la descripción del vídeo. Una vez estando aquí, dan clic en la flecha del botón de descarga para que seleccionen la versión que sea compatible con su computadora, ya sea Windows, Mac, Linux, etc. Yo ya lo tengo instalado. Ustedes den clic en la selección del sistema. La descarga del archivo de instalación iniciará en unos segundos. Después, ya que termine la descarga, den doble clic sobre el archivo descargado o den abrir y aquí sigan los pasos para instalar. Ya que lo tengan, lo siguiente es ir a su escritorio donde debe de aparecer el ícono del programa. Damos doble clic para abrir y vamos a iniciar con la configuración para que aparezca nuestro indicador de mouse en el vídeo. Vamos a herramientas, después preferencias, se abre una pantalla de controles en donde en la parte inferior izquierda damos clic en la opción todo y se muestran todas las características sobre los ajustes del programa. Aquí en la columna izquierda tenemos que dar clic en módulos de acceso. Se mostrará un menú donde buscamos la opción de pantalla. Denle clic y en la parte derecha de la pantalla seleccionen el cuadro que dice seguir al ratón. Ahora, aún nos falta un paso más y esto es que VCL necesita una imagen del indicador, de la flecha o del puntero del mouse. ¿Es raro? Sí, así lo es, pero el programa no reconoce la imagen de nuestro ratón. Necesita una imagen la cual va a seguir como si fuese nuestro indicador. Para esto pueden descargar una imagen, pero tienen que fijarse en el tamaño de la imagen, ya que si descargan una de gran tamaño, el programa la usará tal cual, con esas dimensiones. Si no podemos encontrar una imagen al tamaño aproximado de un indicador real, es necesario que usen un editor de imágenes como tal vez Photoshop u otro que les permita reducir el tamaño. Si no tienen forma de reducirle el tamaño a la imagen, por si acaso les dejo aquí en la descripción un link para la descarga de la imagen que yo usé como flecha del mouse. Es una imagen gratuita y quien guste la puede descargar. Ya que tenemos nuestra imagen, entonces damos clic en donde dice navegar y abrimos la carpeta en donde guardamos la imagen del indicador. Como pueden ver aquí tengo la imagen que es gratis para usarla, pero tuve que reducirla de tamaño. Entonces selecciono la que voy a usar y le doy a abrir. Le damos clic en guardar y listo, lo del mouse ya quedó. Ahora, siguiente paso. En el menú, en la parte superior damos clic en ver y verificamos que esté seleccionado controles avanzados. Si está, lo dejamos así. Si no, lo seleccionamos. De aquí vamos a medio. Abrir dispositivo de captura. En modo de captura, seleccionar escritorio. Después donde dice tasa de fotogramas, lo ideal es poner entre 24 a 30 frames o cuadros por segundo. Yo usualmente le pongo 30 cuadros por segundo. Lo siguiente es dar clic en la flecha de la casilla de abajo que dice reproducir. Aquí seleccionamos convertir. Se abre la siguiente pantalla en donde podemos seleccionar el formato de vídeo que necesitemos. Hay por ejemplo para YouTube VCD o HD para Android, etc. Hay muchos. Yo les aconsejo dejarlo como está por default, en vídeo H2.64. Damos clic en editar perfil. Checamos que esté seleccionado MP4 MOV. Los demás códecs no los movemos, así los dejamos como están. Damos clic en guardar y ahora hay que darle un destino a nuestro archivo donde queremos guardarlo. Clic en explorar. Seleccionamos la carpeta donde queremos que se guarde y listo. Si damos clic en iniciar, comienza la grabación del vídeo. Pero antes de eso, antes de dar clic en iniciar, tenemos que hacer la parte del audio. Así que aún no le den clic en iniciar. Vamos a lo del audio. Como ya les comenté, este programa no captura el audio, pero lo podemos hacer usando la aplicación de grabadora de voz que ya viene con Windows 10. En la barra de búsqueda escribimos grabadora de voz. Ok, aquí se muestra. Damos un clic. Ya que tenemos la aplicación de la grabadora de voz en escritorio, si damos un clic en el ícono del micrófono, comienza la grabación. Si damos otro clic, se detiene la grabación. Con esto ya estamos listos. Lo primero que vamos a hacer es iniciar la grabación del vídeo e inmediatamente damos clic en el ícono del micrófono de la grabadora de voz. Intentamos no hablar, no hacer ruido, permitiendo que transcurra un momento de silencio. Aproximadamente dejo correr del 0 a 3 sin hablar, sin hacer ruido y después pueden iniciar su diálogo o explicación. Este instante de silencio nos dará tiempo para que después podamos ajustar audio y vídeo. Ya estamos capturando vídeo y audio, aunque sea por separado. También en la imagen se verá lo que realizamos con el indicador del mouse. Se puede mostrar el escritorio, carpetas y cuando terminen y ya hayan concluido con su diálogo, lo primero es detener la grabadora de audio y después el vídeo. Esto nos permite hacer ajustes al momento de poner audio y vídeo juntos. El siguiente paso es que el vídeo se acople al audio. Hay muchos programas de edición de vídeo profesionales, semiprofesionales u otros que ya están instalados por default en tu computadora, que claro, tal vez no tendrán las mismas características que los programas de edición de vídeo y audio profesionales, pero para nuestro caso funcionan muy bien. Para esto escribimos en el buscador de Windows 10 editor de vídeos. Les comento que para versiones anteriores a Windows 10 tal vez no tengan un editor de vídeos preinstalado. Pero si tenemos Windows 10, entonces damos clic en editor, se abre y seleccionamos un nuevo proyecto. Le asignamos un nombre. Siguiente pantalla, agregamos el vídeo que está guardado en la carpeta que le asignamos. Lo colocamos en la parte que dice guión gráfico de historia y damos clic en recortar. Teniendo la imagen como referencia, podemos recortar el vídeo hasta el tiempo en que iniciamos a hablar. Claro, para que no se escuche interrumpido el audio, cortamos uno o dos segundos. Damos clic en listo y ahora vamos a poner el audio. En la parte superior derecha está un botón que dice audio personalizado y enseguida agregar archivo de audio. Por defecto o default, estos archivos se guardan en el equipo en la carpeta de documentos, grabaciones de sonido y seleccionamos nuestro audio. Le damos clic en listo y nuestro audio se integra al vídeo. Denle clic en play para ver cómo queda. Por si aún se encuentra desfasado audio y vídeo, lo que hay que hacer es ir modificando el corte en el vídeo. Cuando ya lo revisamos y ya está listo, ahora damos clic en finalizar el vídeo. La calidad se queda como está. En la casilla de más opciones ya todo viene seleccionado por defecto. Hay que dejarlo así. Damos clic en exportar. Elegimos dónde queremos guardar nuestro archivo. Le ponemos un nombre y nuevamente clic en exportar. En la siguiente pantalla se muestra cómo quedó el vídeo. El archivo está almacenado en la carpeta que seleccionamos y de ahí lo podemos subir a cualquier otro medio. Eso es todo en este vídeo. Espero la información les sea de utilidad. Si gustan suscribirse al canal, como siempre, sean bienvenidos y activen la campanita para que no se pierdan los siguientes vídeos. Gracias por su tiempo y les aconsejo practicar algunas veces hasta que se sientan cómodos con el uso de los programas.